Y esa idea del Hospital Ígilo llegó a ser la noticia principal en algunos países para hablar de la manera humana, de la posibilidad de encontrar, de poner en contacto los familiares con sus queridos que están a punto de fallecer. Y de a poco estamos viendo que el mundo, en vez de criticar a Israel, el mundo está mirando a Israel desde hasta en una... lo llevo hasta el extremo esperando que de Israel saldrá la respuesta a la corona. Estamos recibiendo muchos pedidos de personas de todo el mundo, periodistas, pero no necesariamente periodistas, que quieren estar aquí para ver cómo Israel va a salir de la corona, porque como se dice en la bíblica, que la Torah va a salir de Israel, y que todo el mundo va a aprender o a encontrar la solución que encontró Israel. No sé si va a salir de aquí la respuesta o la solución o la vacuna, pero el hecho de que el mundo lo está mirando o lo está esperando, creo que es uno de los efectos del trabajo que hacen nuestros diplomáticos en todo el mundo. Un trabajo increíble. Muchos pensaban que por esa nueva realidad la diplomacia se va a esperar hasta que termina la crisis para reencontrar o para volver a hacer esos encuentros diplomáticos, pero hemos encontrado maneras rápidas para seguir con nuestro trabajo, sea de la diplomacia pública, o sea de la diplomacia política, y lo estamos siguiendo y haciendo. Uno de los resultados de ese esfuerzo es que Israel ha sido el primer país de devolver a sus ciudadanos de todo el mundo. Hemos devolvido más de 10.000 mochileros o turistas israelíes que estaban paseando por todo el mundo, muchos de ellos mochileros en América Latina, en formas increíbles, por la primera vez que un avión de El Al llegó hasta Perú, hasta Colombia, hasta Costa Rica, y en el otro lado del mundo hasta Australia, todos esos vuelos fueron basados en los contactos que crearon los diplomáticos israelíes con los gobiernos locales para dejar que el vuelo llega y que los israelíes que están en ese país vuelvan. En otro efecto que estamos viendo que muchos israelíes que ya no son ciudadanos de Israel o que no viven en Israel, decidieron que el lugar más seguro en el mundo es Israel y volvieron a casa o volvieron a Israel para pasar los tiempos de corona aquí. Y hablo de israelíes que viven en los Estados Unidos, en Canadá, en América Latina y en Europa, que decían que el mejor lugar para, o el lugar más seguro para pasar los tiempos de corona es aquí por los esfuerzos que hace el gobierno israelí en esos tiempos. Creo que para dejar tiempo para preguntas, Ale, ¿qué dices? Dejo aquí... Vamos a preguntar, se me fue el video, la tenía Silvana, le quería preguntar. No, acá volví, acá volví, perdón, perdón, acá volví. Es que estas cosas a veces familiares que uno tiene que responderle algo a alguien y no quiere que se vea. Bueno, hola Lear, Lear, mucho gusto. Bueno, tenía varias preguntas escuchándote hablar, así que voy a tratar de hacerlas todas, si tenés un ratito. ¿Cuál es la solución que encontró Israel para que esta crisis económica, producto de un mundo que está cuasi frenado, no sea peor que la crisis sanitaria en sí misma? La verdad es que no tengo una buena respuesta. Estamos, de hecho, pensando, entre todos los ministerios del gobierno israelí, cómo salir de esa situación. Estamos abriendo o dejando la gente salir poco a poco, primero para ver que la PNM se queda todavía bajando y no vamos a tener una segunda onda que va a afectar más personas y va a afectar más en la economía y hasta en forma peor. Hay algunas preguntas específicas. Primero, es qué hacer con los colegios. Es cierto, no es parte de la economía, pero el hecho de que los colegios serán abiertos, especialmente los jardines de infantes y los primeros grados, el primero, segundo y tercero grado, estén funcionando, le va a permitir a los padres volver al mercado de trabajo. Segundo, cómo dejar que el mercado en general se abre de nuevo. Hablo de las peluquerías, como he mencionado antes, pero hasta los ministerios del gobierno, en nuestro ministerio estamos trabajando mitad de la gente en casa, mitad de la gente en la oficina para evitar una situación en que más y más diplomáticos se han infectado. Por eso, hoy yo estoy en la oficina, el segundo, el portavoz adjunto está en casa y el domingo él estará en la oficina y yo estaré en casa para limitar las posibilidades. Todavía no tenemos la fórmula bien preparada. Creemos que estamos en el punto de que podemos abrir poco a poco, frenar o mirar cómo funciona cada paso para no tener que abrir todo y volver a cerrar todo, como hicieron algunos países. Por ejemplo, Singapur tenía muy controlada la primera onda de corona, pero hoy están en la segunda ola, que es mucho peor, y están enfrentando en un mes después lo que todos los países vecinos estaban enfrentando en ese entonces. Bueno, Lior, te hago una pregunta acá. Hoy mismo el ministro de Vitajón, el Ministerio de Defensa de Israel, acaba de hacer una publicación, lo tengo acá en su página de Facebook, y dice que la gran operación del corona, donde hay una cantidad de barbijos, 3 millones de barbijos quirúrgicos, 300.000 barbijos N95, en el mismo momento que Trump le prohibió a 3M exportar, por ejemplo, que son los fabricantes, que traen insumos, que traen guardapolvos descartables, que traen 900.000 trajes especiales para poder tomar contacto con corona, y algunos otros insumos más, que no digo que son menores, pero que también están y hacen hablar desde todo esto. La pregunta en base a eso es, vos contestame lo que quieras, si querés ser preciso, si querés darnos lugar para la imaginación, ¿cuánto tienen que ver las relaciones de Israel con los países árabes y árabes sunitas por abajo de la mesa, para que esto sea posible que llegue a Israel? Porque no dicen de dónde lo compraron, de dónde vino y todo. No hay mucho de James Bond ahí, lamento decirlo. Estamos haciendo muchos esfuerzos en todo el mundo. Los países árabes no son los países centrales donde compramos el material necesario. Los países principales son países europeos, países de Asia, básicamente China hoy es nuestro socio número uno en eso, y hasta países de América Latina. El hecho que no publicamos el nombre del país tiene dos razones. Primero, es porque ellos nos piden no publicarlo, porque muchas veces recibimos el material en forma especial. No es el mercado libre donde uno puede venir y comprar las máscaras necesarias, o los guardapolvos, o hasta las vacunas, no las vacunas, las medicinas necesarias. La segunda cosa es que muchas veces hay muchos países que están buscando la misma cosa y en el mismo mercado. Y si publicamos donde lo compramos, todos los países vayan a ese lugar para comprarlo también y el precio va a aumentar. Por eso nosotros encontramos, y en eso también tiene un rol muy importante los diplomáticos encontramos la empresa o el producto que necesita Israel y hasta mandamos el avión especial para traerlo. Voy a dar un ejemplo muy especial que hay una medicina que se hace en Chipre, que es una medicina para la malaria, pero aparentemente tiene un buen efecto para algunos pacientes de la corona y Chipre decidió que por las necesidades de ellos propios no van a vender ese producto a ningún país del mundo. Por el contacto personal que tiene nuestro embajador con el ministro de salud de Chipre, hemos encontrado una manera de recibir parte de las necesidades de Israel y queríamos comprar más, pero el ministro de salud decía, bueno, no tenemos más porque nuestro material básico está en la India y no podemos producir más porque India no nos deja traer el material desde India al Chipre para hacerlo. Entonces, nuestro embajador en India habló con el gobierno hindu para dejar que el material salga de India. Mandamos un avión de la Fuerza Aérea Israelí que llevó el material desde India, no a Israel, sino a Chipre, a esa empresa, y esa empresa va a trabajar para hacer todas las necesidades de Israel a través de ese material. No es un regalo, lo compramos, pero nosotros a través de esos contactos que tenemos, que son de hecho la base de la diplomacia, los contactos personales, hemos encontrado un proyecto global desde Israel a Chipre a India con diplomáticos, con pilotos de la Fuerza Aérea Israelí y la línea final es que hoy ese producto está en Israel y tenemos todas las necesidades que tiene Israel. Bárbaro, gracias. Silvana, quería hacer otras preguntas. Sí, la verdad que me impresiona y quiero destacar qué valor agregado que tiene esta charla con Lior, de que todos los que estemos aquí podemos escuchar de absolutísima primera mano esta explicación con un ejemplo tan concreto de saber cómo trabaja Israel en silencio para poder paliar toda esta situación y lograr los logros que está consiguiendo. Así que, en principio, lo que quería hacer es esa valoración, Lior, porque la verdad que tener la posibilidad de encontrarnos contigo y de que nos puedas explicar esto tan de primera mano es absolutamente valorable. Vos nos contabas recién que, obviamente, desde tu oficina recibís llamados de muchos países y podés tener como el termómetro de cómo los países están mirando a Israel. Yo quisiera preguntarte qué es lo que hoy Israel está en condiciones de aportar a estos otros países. Tests, aplicaciones, insumos, y también saber si Argentina es uno de los países que se ha comunicado con Israel para no sé qué. La verdad que voy a empezar la final. No sé si Argentina nos comunicó. Lo que tiene Israel para ofrecer es menos los productos, porque los productos nosotros mismos los estamos importando. Lo que tiene Israel de dar al mundo y lo estamos haciendo todo el tiempo es lo que tenemos aquí, en la cabeza. El conocimiento. Saber qué es lo que funciona en Israel. No necesariamente va a funcionar en otro lugar, pero es el hecho de que nosotros lo hemos aprobado y funciona aquí es un buen señal para otros países. Y a partir de la segunda semana de marzo ya estamos dando conferencias de los equipos médicos de Israel en todo el mundo, a través del Zoom, obviamente, como todo pasa hoy, enseñando a otros médicos, otros tomadores de decisiones en sistemas de salud de diferentes países, diciendo, nosotros lo estamos haciendo así. La razón es porque nosotros imaginamos que por ese paso y ese paso y otro paso funciona mejor funciona mejor y realmente la razón principal es más allá de compartir el conocimiento. Hablamos de la crisis económica. La crisis económica no termina en Israel. Para que Israel salga de la crisis económica necesita que Argentina salga de la crisis económica, que Europa salga de la crisis, que Estados Unidos y que Japón y que China porque no somos una isla. Necesitamos que el mundo salga de la crisis económica y cuanto más rápido salga el mundo entero de la crisis económica es mejor para nosotros, es mejor para toda la humanidad. Estamos en una situación que toda la humanidad está en el mismo lado de la lucha, en el mismo lado de la guerra y no importa si son ciudadanos de países árabes o ciudadanos de países europeos o africanos y otros países la respuesta que va a salir de un lugar va a afectar a todos. Como el problema salió de un lugar y afecta a todos nosotros y desde una ciudad mediana decirlo así en China todos nos quedamos en casa un mes y medio y creo que la respuesta si salga de Israel se salga de Estados Unidos se salga de China va a liberar todos nosotros y necesitamos que el mundo salga de la crisis económica con nosotros y creemos que la mejor manera de hacerlo es terminar la crisis de la salud para poder enfrentar la crisis de la economía. Y en relación a la situación política que vive Israel que uno cuando lo ve de afuera a través de los medios piensa que cualquier otro país con un poquito menos de organización en ese mundo político convulsionado que están viviendo con cuatro elecciones con la dificultad para formar gobierno ¿cómo ese combo? Tres elecciones todavía no sabemos si son cuatro Y ese combo complicado más la locura de la pandemia y del aislamiento y la crisis sanitaria ¿cómo influye una cosa en la otra? ¿O han podido Israel ha podido separar la situación convulsionada política de la situación convulsionada sanitaria? Bueno le cuento que cuando estuve en el en Miami antes de la segunda vuelta de elecciones y cuando me preguntaban ¿por qué vamos a la segunda vuelta? Yo decía que los israelíes somos adictos a la democracia y necesitamos dos dosis de democracia cada año como somos adictos y estamos a punto de estar en sobredosis de democracia y creo que tres es demasiado por otro lado tenemos que también ver el lado bueno de eso la mayoría de los ciudadanos del mundo no tenía la opción de votar ni una sola vez en su vida en elecciones democráticas así que el hecho que tenemos elecciones bastante elecciones democráticas en Israel no necesariamente es lo peor podría ser mucho peor si no lo teníamos obviamente que influye la situación o la realidad de la corona al gobierno creo que nos ayudó a forzar los dos partidos grandes a sentar juntos y a traer o a entender que estamos en una crisis esa crisis no es solamente una crisis política es una crisis de la de toda la sociedad y necesitamos todos los esfuerzos o juntar los esfuerzos para salir de esa crisis y por eso estamos a punto de crear un nuevo gobierno es un gobierno de emergencia así lo llaman es un gobierno de unidad nacional y espero que esa unidad nacional nos va a ayudar en los próximos pasos para salir bien de esa crisis si algo bien salió de la crisis de la corona es que podíamos llegar a esa situación donde los dos lados de la política es ahí pueden sentar juntos entender que el pueblo quiere unidad y quiere un gobierno después de más de un año que estamos desde una elección a otra necesitamos un poco de situación estable vos sabes Lior que en Argentina vos que subiste tanto tiempo hay una frase que dice no los une el amor sino el espanto es cierto amor no existe en la política y más que nada en la política israelí pero la necesidad y la responsabilidad creo que es la palabra más importante que los líderes entendieron que sus responsabilidades son para el pueblo y para salir de esa crisis y tengo tiempo para una última pregunta perdona que tengo que correr pero bueno Ale querés que vamos con una última no sé si algo en el chat si no yo tengo una última pregunta muchos saludos saludos agradecimientos una pregunta ¿qué les pasó hoy? está hablando muy claro dale Silvana avanzá bueno entonces voy con la última pregunta porque sabemos que tenés una agenda muy comprimida así que te volvemos a agradecer este espacio estamos leyendo en varios medios aquí en Argentina las predicciones de de la ALIA para la post pandemia ¿no? se habla de unos números tremendos y de la capacidad de Israel para absorber esa cantidad de Olimp que se supone que esperan ¿vos tenés alguna previsión? están trabajando desde tu ministerio ¿tienen alguna previsión respecto de esto? ¿estáis para él preparado en el caso de que haya una una masa migratoria muy grande? voy a empezar diciendo que ya estamos en una ola de ALIA en esas semanas que estamos en las últimas semanas llegaron más de mil Olimp de diferentes lugares del mundo muchos de ellos prepararon su ALIA antes de la pandemia y llegaron en una nueva situación en una nueva realidad no es fácil hacer ALIA es tal vez mucho peor de hacerlo en tiempos como esos que el segundo punto de vista es que el efecto de la corona a las comunidades judías es desastroso en diferentes lugares en Estados Unidos en Francia en Italia y en Inglaterra que son las comunidades judías las mayores en el mundo las cifras son teribles parte de eso son las fiestas judías si recuerdan la pandemia empezó más o menos en época de Purim y después a Pesach y esas fiestas que hicieron también en Israel causó muchos infectados de las comunidades judías del otro lado también causó mucho antisemitismo como cualquier crisis internacional el antisemitismo demuestra su cara fea en épocas como esas Israel existe para aceptar los solitos para aceptar cualquier judío que quiera venir a Israel nuestras puertas están abiertas hemos recibido más de un millón de inmigrantes de la exunión soviética en menos de 10 años en los años 90 hemos traído de África los inmigrantes de Etiopía estamos todos los años vienen judíos de todo el mundo para vivir en Israel y nunca nunca vamos a decir no a un judío que quiera ser alía y por eso existimos lo que no lo que el mundo judío tiene que entender nosotros estamos aquí para ustedes nosotros estamos aquí manteniendo Israel para que si llega el día que cada uno de ustedes quiera venir o necesita venir las puertas estarán abiertas y no importa la razón sea por sionismo o por antisemitismo o por ambos por eso existe el estado de Israel y vamos a aceptar cualquier judío que venga que sea que quiera ser parte de ese proyecto increíble de ese milagro histórico que es la creación del estado de Israel o la existencia del estado de Israel y nunca vamos a decirnos a un judío que quiera vivir y con eso Ale y te quiero agradecer la excelente predisposición como siempre y te cuento que está en línea y quiere saludarte y quiere saludar a todos el representante para América Latina de la Organización Cienista Mundial que es Shraga Bilk y tenemos que liberarlo te quiere saludar así que Shraga ¿me escuchás? ok gracias Eliot Todarba Beshem Beshem y en nombre de toda la Organización Cienista esta excelente charla las palabras con las que culminaste que nos hacen cuál es la verdadera razón del existir del estado de Israel para el pueblo de Israel en toda la diáspora lo resumiste de una manera excelente paralelamente a esta charla tengo aquí a las Hadashot de Aruch Time atrás de mí viendo las discusiones internas que hay en Israel acerca de los detalles de todo lo que explicaste de tan de tan de una manera tan profesional y la quiero enfatizar la excelente labor de los diplomáticos y del ministerio y de o sea que hacia el mundo a pesar de todas esas discusiones internas que el que las escucha acá parece que estamos en un como dicen en Argentina en un quilombo bárbaro pero hacia afuera somos una un hola goyim y de ver que todos quieren creen que nosotros vamos a traer la solución o quieren imitarnos y seguimos yo personalmente sigo la informática que están dando en Argentina en todas las redes y vemos que citan a Israel casi todos los días en casi todos los medios como ejemplo como hay que seguir y hacerlo y esa es una gran labor de ustedes del ministerio y de los diplomáticos en todo el mundo es cercano mi esposa también trabajo para misada así que me siento también orgulloso de eso muchas gracias a todos la única cosa que tienen que todavía la tecnología falta es poder mandar un alfajor de Habana alfajor de Habana a través del Zoom cuando encontramos esa solución creo que podemos vivir en ese así siempre hasta pronto muchas gracias Leor gracias es un remes a todos el que mande alguien a Israel que mande un paquete de alfajores para Leor perfecto muchas gracias yo les ayudo gracias 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 por ver el video.